Aseguró el canciller Marcelo Ebrard que su propuesta para la definición de la candidatura presidencial de Morena les va a gustar y logrará que en su partido ya no estén tan tensos. Tenemos todo para tener éxito, entonces tengámoslo. Y yo estoy preparado para hacer esa tarea, sé cómo hacerlo y es lo que les vine a decir el día de hoy. Muchas gracias. Entrevistado en el marco de su participación en la Convención Nacional del Partido Verde, el secretario de Relaciones Exteriores adelantó que planteará a ese instituto político que se sume a la alianza que él encabezará como candidato a la presidencia de la República. A quienes hemos mostrado interés, disposición, aspiración o propuesta con miras a los procesos políticos que van a ocurrir este año y el año entrante. Dijo que lleva desde enero trabajando con muchos simpatizantes del verde. Tengo mucho apoyo, simpatía, tengo muchísimos amigos en el partido verde. Sin temor a equivocarme si ahorita se hace una encuesta, les vamos ganando a todos los demás. ¿Aseguró? ¡Suscríbete!